Hola, soy Keito Homma, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a visitar y saludar leones del Caracas. Leo, 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 Leo. Mira, UCB. Aquí me recuerda, primero vez yo trabajé aquí en Venecien Liga, Venecien Pueblo Están, La Guaira, y estaba caminando aquí. Mira, aquí está tan, 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 tan. Permiso, disculpe. Jefe, ¿cómo está? Y regresé. Carupano, varios zocos. Mira, increíble. Todavía está aquí, jefe, ¿eh? Yo, jefe, ya grande, ¿no? Ahí, 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 un placer de grifos. Mira, regresé aquí. Mira, ah, cardenales, ¿qué pasó? Llegando. Hola, mira, voy a saludar. Una casualidad, hoy contra cardenales. Mira cómo está. Mira, cardenales, mira, jefe. ¿Cómo está? Mira. Hay que saludar a la gente de cardenales. Mira, jefe. Jefe, coche por ver. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ok. Un placer verte. Kawaii, mira, con nicho. Con nicho, mira, chofe, igual. Claro, cardenales. Mira, jefe, está aquí también. Jefe, jefe, un mona. Un placer verte. Voy a saludar a todos. A ver, chino. Epa, nacho. Mira. Kawaii, ¿cómo está? Muy bien. Un placer. ¿De cómo tú estás trabajando? No, chiquito. Voy a visitar el reo, Néstor, también voy a saludar a usted también. Gracias. ¿Cómo estás? Voy, 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 voy. Increíble, ¿no? Mira, me quedo en el lobo. Lobo. ¿Dónde está el lobo? Lobo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Vamos a llegar. Increíble. Ahí está en el baño. ¿Ah, sí? Lobo era mi roomie. Mira, seguro voy a Barquisimeto también. Sí. Voy a saludar a usted también. Gracias. Yo lo tomo al Caracas. Mira, increíble. Guacaballa y gente de las cardenales. Agradezco. Agradezco siempre. Gracias, jefe. Siempre gracias. Jefe, ¿cómo está? ¿Trámite con quién hoy? Para IBC. ¿IBC? Sí, ahí, ahí, ahí. Hay un placer verte. Mira, mundo pequeño. ¿Cómo está? Placer verte, manito. Vale, pero no. Siempre. He visto que están todos los estadios. Vale, qué bueno. Yo estoy conociendo poco a poco. Sí. Ahora Liga Venezuela. Sí. Hay que hacer. Encantado que tengo estado todo el Tardo. Gracias. Y tú el mejor de Venezuela. Sí, ¿verdad? Hay que hacer, hay que hacer como poco a poco. Sí, verdad. Deberito, donde creciste también tú. Claro. No, aquí agradezco. Debería. No, agradezco. Ellos me dan muchas oportunidades y mucho cariño. Eso es UCB. Vamos a ver, rapidito. Dale, dale. Mira, UCB. Así es. Así es, así es. Mira, increíble. Una memoria aquí. Gracias a la Guayra. Gracias a Caracas. Gracias a Liga Venezuela. Y gracias a todos. Vamos a visitar. Vamos a visitar, leones. Siempre, siempre buena onda. Gente de televisor también. Ahora mismo, casi a la una. Gente está llegando. Mira, Cardenas llegando. Y gente está trabajando también. Pero mira, toda la gente tiene diferente trabajo. Pero mira, aquí yo. Clubhouse de Leo. Leo, Leo. Vamos a conocer. Mira, perrito. ¿Leo? No, ese no Leo. Ese no Leo. Ese es Leo aquí. Permiso. Permiso. Gracias, gracias. Mira, aquí leyenda. Leyenda, leones. Permiso, te disculpa. Hoy diría Leo. Leo, Leo. Leo, Leo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Yo te graban también? ¿Todo bien? Tranquilo, gracias. Permiso, te disculpa. Mira, hay que hacer, ¿verdad? Porque no te veía. Mira, hay que hacer. Aquí ya le ven barbero, ya. Ah, pero ya. Sección barbero. Ya. Hoy, 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 renovado. Salimos del baño para acá. Sí, fácil, ¿no? Y puede lavar también. Ah. Permiso, desculpa. Yo tiene leones. Puedo entrar. Ya lo conmigo. Y hago así, lo puedes hablar. Un permiso. Mira, aquí. Clubhouse. Da, 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 da. Otro nivel. Permiso, permiso. Alalala. Todito, todito, todito. Y yo recuerdo aquí. Gimnasio, sí, gimnasio. ¿Cómo está? Mira cómo está. ¿Tenido, por ahí? Mira aquí, leones de Caracas. ¿De culpa? Yo te estoy listando ahí. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Te preparando? ¿De culpa, cómo está? Sí, todo bien. Ah, bueno. Yo soy caballetes. Caballetes, ¿qué? Ustedes son caballetes. Ellos son caballetes. Preparando, preparando. Una persona, mira aquí. Yo conocí. Hideo Nomo-san. Todo es cierto. ¿Qué? Podía abrir. Alalala. Aquí, así, eh. Todo leyenda. ¡Ey, vale, ¿cómo está? Mira. De ti. Alalala. Mira, todo leyenda aquí. ¡Qué hito! Mira, ¿cómo está, jefe? Todo bien. Mira, un placer. Usted está trabajando duro. Desculpa, yo estoy visitando a Leones. ¿Está bien? ¿Cómo está ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Ay, ay, ay. Permiso, también. Y a leyenda. Ustedes son leyenda también. Mucho te votaron. ¿Cómo estás? Un placer verte. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Gracias a Dios. Aquí todo es historia, ¿no? Sí. Increíble. Siempre oponente, pero... Somos amigos. Pero enemigos. En, en, güey, nada. Mira. Aquí, campeonato. Mira. Aquí estoy. Voy a entrar. Aquí, oye, cochón. ¿Tienes, coches? Coaches, coaches. Cachi, cachi, cachi. Mira, ¿qué es esto? Cachi, señor. Yo te vi tu papá. Sí. Ay. 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 Ay, coches, pero yo te grabando. Pero, marico tú, marico yo, o marico tú, lalala. ¿Todo está disponible en catalino hoy? Sí, porque yo estoy libre. Libre soy, libre soy. Entonces, no voy a ganar nada. Entonces, Gloria, por favor. Tú me dices, yo estoy listo. Hoy estás listo para... Es verdad. Un honor para cantar. Pero ese también, también. Igual es. Vamos a hablar con la gente que nos organiza. Díselo, díselo. Un honor. Tú vas. Tú vas. El fanático número uno. Un honor alrededor de Canadá. Sí, él vive en los barrios. Y se la pasa aquí. Pero, de verdad, esas cosas, ustedes, yo admiro a ustedes. Cariñoso, ¿verdad? Amable. Entonces, tú eres de allá, en barrio. Sí. Está llegando. ¿Cuál barrio, cuál barrio? Casablanca. Casablanca. Y llegan aquí, el fanático número uno. Sí, sí. Y siempre vienen acá. Siempre, todos los días. Ah, sí. Y va para la guayra también. Ah, también. Pero engañando la guayra. Peito sale. Qué bien. Cozco, cozco. Conozco, cozco. Cozco, coxco. ¡Muño, amigo! Con el mundo pequeño, hace dos años, verdad. ¿Verdad? ¿Cáceo? Lo bravo tiene un japonés. Gloria, bravo, pueblo, quien llora. Sí, me avisa. Con honor para UCB. Agradezco. Hasta ahora. Hoy te voy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Te desviste! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? todo bien mira toda la gente me gusta aquí es campo siempre y la gente de nube es como apretan eso como caliente y todas las cosas pero permiso que peseguir a permiso y aquí está su cortis mira pero aquí yo respeto a usted porque el veterano el caballero viene primero no practica y preparando todo mira este trabajo mira rondo aquí yo nunca voy a hacer baño aquí yo nunca yo nunca porque siempre vista nada más donde está tu roca loca 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 mira ya de verano ya caballete rondo no hace dos años de selección pero usted también preparando preparando mucho rtf siempre siempre de cuba yo voy a hoy con ustedes voy a grabar todito práctica de ustedes y aquí aquí baño o así y aquí loca de león este canal y algo de estar en brasil para en portugués y pana pana mira aquí todo todo como está ahí 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 mira aquí no lindo bien como está todo como leones y aquí caballete de servicios mira frena mucho respeto está la voz de usted como está todo bien bien a qué hora llega aquí ustedes siempre yo llego temprano como las 12 11 11 y pico siempre viene acá de coja yo estoy grabando todo y aquí mira está hoy allá había aquí no hay cualquiera ahí se cambiaron pero aquí siempre yo soy libre yo estoy apoyando río venezuela entonces ah porque tú eres caballo no no yo soy poni ustedes son caballeros yo soy poni y poni demasiado poni yo soy caballo no chance mira todavía barbero pero conoce a donante pero no es el salio viste pero yo no tenía cobro de hecho versarios triple cero jajaja conoce a ronald descubrir ahí 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 hay que es cabeza de leones gracias gracias a ustedes y que si tú sabes el hino de leones de caracas de verdad David, gracias por permiso para grabar todo aquí es todo, ¿verdad? prensa prensa vente mercadero mercadero aquí es historia todo jefa y jefa gracias por permiso es todo gracias, gracias compuente aquí aquí vos compuente leyenda leyenda todo leyenda mucho repito si repitemos mucho repito compañeros 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 te quiero pero concha no, flaco, flaco flaco, está fuerte todo ahí, ahí, ahí práctica ahora como 1 y 15 vamos a caminar afuera y ojalá que no llueva ojalá que no llueva vamos a conocer veo, veo, veo ta-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra- smart de Béisbol mar de lata la entora la principal comien a varrera ¿ojalá que no llueva? aquí entra enussen deolor Vamos a saludar. La gente está aquí diferente o no sé. Aquí estamos de gente igual. Hola, ¿cómo está? Mira, increíble. Mira, increíble. Voy por allá. Aquí todavía hay gente. Ahí hay, mira, ¿cómo está? Hay que saludar a la gente. La gente para la alimentación. ¿Cómo está? Todo bien. Hola, mi hija, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ay, 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 ay. ¿Por qué te acuerdas tan lejos, mi chino bello? No, te escupes. Yo estaba allá, aquí toda la periódica. Mira, conocí a Rosy. Un placer. Qué gusto. Ay, sí, aquí igual. Igual, mi amor. Todo, ¿ah? Todo a veces. Ya son 35 años. ¿Aquí? Aquí. Leyenda. Leyenda. Leyenda, ¿y usted verdad, verdad? Mira, aquí todo. Uniformado, mira. Sí. Ay, ay, mira. Aquí todo calendario. Y si voltea. Mira, Eva, ¿cómo está? Gracias por la alimentación siempre. Mira, chuleta, almohada. Eso. Gracias, gracias. Buen formato. De verdad es el luchador de ustedes. Imagínate. De las 7 de la mañana hasta las 2 de la noche aquí. Imagínate. Con ellas igualito. Ellos aguerrean. Ellas están conmigo para adelante. Ya, no va a poder. Imagínate, agradezco también. Ustedes están como... Igualito, vivo en un barrio. Igualito, soy la misma. Imagínate. Y bueno, somos todas y todas estamos en el mismo lugar. Ay, este es mi carnicero. Ay, carnicero. Epa. Mira, llegó. Alimentación. ¿Verdad? Alimentación. Usted está haciendo. Gracias. Gracias de usted. ¿Verdad? Aquí viene gente. Todo el mundo viene aquí. Mira. Leyenda. Mira. Leyenda. La leyenda. La leyenda. Increíble. Yo voy con... ¿Cómo se llama? El viejito del Caracas. Lesama. Ah, el señor. Yo voy ahí con lesama. Imagínate. Bueno, pueblo. ¿Qué lluvia, corazón? ¿Y el otro, palés? Llevo tu lucito. Llevo tu lucito. Llevo tu lucito. Tienes aquí un orgullo. Tienes aquí en Venezuela. Agradezco a usted, de verdad. Siempre. Un orgullo que estén en Venezuela. Venimos siempre. Gracias. Mira, siempre así agradezco a todos. Toda gente amable. Y también, antes de fuego, viene acá a comer. Esa es la vida del béisbol. Pelotero viene temprano. Práctica. Gente de Tarabaflor también viene. Gente de Televisor también, ¿eh? Y, obviamente, señora tiene que trabajar en el sitio. Increíble, ¿no? Esa es la vida. Esa es la vida del béisbol. Yo quiero compartir eso porque nadie vea, ¿verdad? Entonces, vamos con los cerdos. Seguimos. Mira, aquí tantas cervezas también. Ustedes toman mucho. Dominicana también. La Pampa de Perilera toma mucho. Pero aquí también toma mucho. Muchísimo. Uf. Mira esa cantidad. Uf. Pero también, cerveza, alcohol, no se hace feliz. Bueno, bueno. Vamos a entrar un poquitico aquí en el estadio. Mira. Así es. Ahí, 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 ahí. Preparando para tapar. Ojalá que no, pero... Ah, lloviendo, lloviendo. Mira. Eso es. Así es. UCB. 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 Parece que había concierto. No sabía. Pero vamos a seguir caminando. Vámonos. Dime, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Disculpa. Tanta cerveza, ¿no? Ayer había concierto algo. ¿Ese para esta noche? Es para el estadio. Estadio. Usted toma mucho, ¿no? Bueno, más o menos. Gracias. Increíble. Aquí en la Súria. Regional. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, jefe? ¿Todo bien? Todo bien. Caracalala. La, 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 la. Lloviendo. ¿Cómo estás, jefe? ¿Va a llover todo día hoy? ¿Tenemos juego hoy? Sí. ¿Se acuerda? Sí. ¿Ustedes sean trabajadores? Caracalala. Caracalala, hay que ser verdad. Mucha cerveza va a tomar hoy. ustedes son gracias pero está lloviendo lloviendo como está todo bien está listo ojalá ojalá que se para porque me dio oportunidad para cantar así es bueno pero ese no vio así yo creo que decía si había desculpa yo te voy olvidando pero vamos a chequear aquí adentro en incidio taparon me imagino que está lloviendo mucho así es yo mencioné cuando estaba en valencia allá con un de techo fundador que andy a vida ojalá que se puede conocer o sea yo lo conozco ojalá que sea un día reunir y puede preguntar muchas cosas también pero mira ala 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 allá en la vida me imagínate pero no veo nada ojalá que no sigue de eso preparando preparando esto me da y aquí está tan tanta la guayla increíble yo tengo memoria aquí es primero el equipo que me da oportunidades para trabajar en venezuela vamos a vamos a saber hoy día de caracas la 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 hansen con la uuera o con un cardenal robar nada yo voy por tardí un día voy a visitar barck smith para grabar el teléfono así es el visitante hay nada cambia aquí aquí viene mucha agua así es pero clave y también trabajando ante el juego viene aquí temprano y aquí en el caballete si todos trabajando yo vine aquí siempre con clave y cantando así hay que gozar la vida pero siempre siempre me agresa un día vamos a barck smith para visitar para ellos como está todo bien así si agilizado permiso está ocupado está ocupado mira aquí un permiso otra vez ojalá que no llueva mira aquí preparando va a estar preparando todo esto como está todo bien hay mira mucho respeto a usted en talabajo usted todo gracias gracias leo 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 un placer gracias hablamos nos vemos en barck smith seguro y sisisimo o sea cardenales lara ojalá que no llueva ojalá que no llueva pero lloviendo lloviznando pero bueno así es béisbol es así madre naturaleza siempre y también tiempo de educación eso es la vida de béisbol mucho respeto en toda gente agradezco mira aquí afuera así campo así y voy a tapó gracias toyota acabas de ver si yo estoy visitando otra vez regresando mira ya está trabajando tú mira trabajando y así es verdad así es que está la bajada que nunca sabemos es verdad este de preparación de la verdad va voy toda la gente está haciendo todo nadie sabiendo de preparación yo tampoco yo estaba novato como 2005 yo no sabía que pero no va a usar así no hay que sucier un poquito verdad pincha en toda gente preparación es preparación así no puede ahí ajá cha 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 ahí ahí es súper perfecto mira súper perfecto entonces así a ver bien siempre tiene más allá y atrás entonces ya saliendo solo entonces está bien está bien tú eres caballete tú sabes todo mira esa vez vamos a entrar aquí voy a saludar voy a saludar ahora regresando adentro permiso permiso de cubrir permiso segunda vez segunda vez permiso ay desculpa agi san permiso usted está trabajando mucho increíble algo así es el hijo habla japonés perfectamente como está amigos pero enemigos amigos todo gente habla japonés también como está todo todo bien compartiendo todas las cosas de caracas ahorita leones de caracas sí con caracas no 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 yo soy solamente solamente individualmente yo me graban toda gente mira desde leones todo bien gracias gracias, sí suéltale, súéltale permiso, derrame, permiso ¿Cómo estás? todo bien ¿cómo estás? es muy bueno con el brazo con el brazo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya el barrio, vaya! ¡Ey, sorpreses! Buen, buen. ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, un carro! ¡Si! ¡Ay, ay, ay! ¡Bonhichua, conchichua! ¡Así! ¿No? ¿Dónde la gente habla? ¡No? ¡Caraballo! ¡Ah days, ¿qué? ¿En serio? ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Guти! ¡Ha! ¡Papelo! Tiago, 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 Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. ¿Mundo pequeño? Nihao, es chino. Hola, hola. ¿Cuántos idiomas hablas? Un solo español. ¡Páquinos! Un placer. Caballete. Mira, preparación, preparación. Así es. Así es. Siempre. Béisbol. Un día, ¿no? No sé, ¿verdad? Año que viene o algo. Ojalá un día. Yo también tengo que regresar. Un momento hecho ahí en el hombro. Te hago un poquito por la vida. Ya. ¡Veterán! Enseñame, enséñame. Una de taza. Ya bonzán. Dímelo. ¿Cocara y coca? Tengo carico acá. Mira aquí. Así. ¡Perviso! ¡Perviso! ¡Rondocadito! Mira aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que aprender algo. ¿Verdad? Para niños aprender todas las cosas. Es de beso vista. Mira la grandería en todo. Cuando estás viejo, es mejor. Ahora sí. ¿Verdad? Sí. Tenemos que hacer mantenimiento. ¿Verdad? Edad es número nada más. Pero físicamente, a veces no. ¿Cuántos años te tenías ahorita, Socorro? 36. Todavía joven. No. En el béisbol estamos... Maticando el agua. Sí. ¿Verdad? 36. Todavía haciendo mucho respeto a eso. Sí. Así es, Socorro. Sí. 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 Es de educación, ¿verdad? Todo el día. De educación consistente en todo. Disciplina. Disciplina. Esa es. Esa es palabra. Disciplina eso. Usted también, gracias. Siempre todo el día. Clávitamente todo el día. Toda la gente trabajando. Béisbol a Ciel. El coche para el físico también. Allá todo. Señor camello. Ahí es. Señor camello. Y mira aquí. La guayo. La guayo. La guayo. La guayo también. Sí. Ya. La guay. La guay. La guay. La guay. en serio inicié mi carrera antes de iniciar mi carrera admira dos traen a usted en las tribunas no ahora ustedes son ellos cuando estaba con los tigres que eran muchachos yo me paraba allá a ver tu estrecha de aquel lado de verdad no ustedes están mejor ahora mismo que ustedes generación de usted va a que hacer gracias gracias de verdad aquí leyenda leyenda y también está mucho tiempo de verdad 95 empezaste así ahí 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 permiso permiso hay que preparación de todos los días preparación me imagínate ay 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 permiso desculpa yo no quiero joder pero desculpa hola portugués hola portugués hola portugués hola portugués no obligado 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 así permiso 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 eso es por favor de kansas city ya listo excuse me señor permiso permiso así 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 preparación democrática hola portugués hola portugués me כל la video más ahora dep Platan no paro, no paro, no paro yo vi que te sacaste en el televisor y ya ha hecho palma todavía de acuerdo, huevo de iguana dígame, ya listo listo, págate el link ok, está sentado entonces firmado ok, perfecto gracias gracias, gracias 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 ¿cómo estás? todo bien, todo bien aquí es un gran caballero aquí es un par de aquí sí, ¿cómo estás? aquí es un par de aquí para visitar a mis grandes amigos y hermanos primos todos son primos gracias 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 yo recuerdo medio fora de este Madakaya 3 el vino al Fergivers casa, casa diegosa yo nunca cambié casa diegosa i, casa diegosa yこれは mira, mira ese es el tuyo Hablan les japonés Ay, ay, ay lo clave how are you? Apa reina super magnífica la gente buena ¿Qué está haciendo Diego Morenito? ¿Qué está haciendo Diego Morenito? ¿Qué está haciendo Diego Morenito? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¡Jackson! ¡Con el hombre con el Keito! ¡Con el hombre con el Keito! ¡Golito! ¡Empezando! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así, así! ¡Gracias Víctor! ¡Caballete! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay mira! ¿Puedo cambiar el caballo del equipo? ¡Caballete! ¡Dicente Campo! ¡Caballo! ¡Caballete! ¡ Condicen Campo! ¡Haz studemente! ¡Caballete! Tien Bakedan ahimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaimaima Angelsaster paranoid morenaimaimaarea Oh Jajajajaja Todo bien, todo bien Cómo está la cosa Toma Toma Este es el tuyo Ese es mío ¿Cómo estás? está trabajando igual nada cambia aquí hace dos años de méxico no me saluda no 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 yo estaba enfocando enfocando todo caballo de caballo caballo chato son como está todo bien ay Nelson son caballo permiso permiso nunca cambia este video de grabando te apetece caballo también todo caballo primera vez para cómo está Nelson son permiso para ser jefe caballete de ustedes todo bien por favor dame firma y yo estaba nervioso gracias 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 todavía tú eres jefe caballete imagínate cuántos años tantos años 17 temporadas con leones seguridad de leones caballete siempre así así hay que ser hay que reunir hay que compartir mira aquí de él él no me acaba de decir él no también mira va a empezar ahora ahora quiere corto también eso quiere corto quiere corto oye quiere corto oye tú estás aquí bien yo también bien 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 gracias ay 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 caballos ustedes son conveniente ay 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 caballete caballete disculpa caballete un placer caballete como está bien como está Así es, Liga Venezuela, ¿verdad? Así es Liga Venezuela Sí Ah, bueno, bueno Caballetes todos ¿Verdad? ¿Mucho tiempo, no? 38 años Así es, 38 años Yo recuerdo siempre, señora Raquita Tú venías, tú viniste una comida y comas la llave Sí Gracias por recordar, acordar de mí También yo recuerdo Mucho respeto, todavía vendiendo ¿Vendiendo todo aquí? Sí, todavía Pica Pica o algo de algo con el chario Pica chusa Disculpa Una casuaria ¿En serio? Ah, pues, ya, prepátenme un guante ¿Sí? Ah, bueno, pero ya Gracias Gracias Una casuaria, gracias ¿En serio? ¿En serio? Gracias, gracias, gracias ¿Ah, sí? Permiso Ah, perdón Costilla Un guantecito ya Ah, no, no, vale, tranquilo Tranquilo Sí, Julio Dale, güey Gracias, hermano, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Buena ¿También quiere un guante? No, tranquilo, tranquilo Este mejor Cuídense ¿Cuántas horas tiene que cocinar eso? Son a la parrilla Mira cómo está la parrilla Allá Y después a la parrilla A la salsa mágica Salsa mágica Secreto, ¿no? Confianza, eso Confidencial Claro Pero después a la parrilla Echó el gringo Ah, sí, no, gracias Gracias Desculpa Pero, ¿a qué hora vienen aquí? ¿Ustedes siempre? Temprano Dos y media Dos y media Por si le voy a mirar Imagínate Gracias Desculpa Yo estaba Finando mi voz Para cantar Y me dio Medio un poquitico Pegasito Está bonito Gracias Muy amable Esto, gente Gracias Permiso Yo voy a entrar Desculpa Sin permiso Yo voy a entrar Mira Así Entonces Viene así Precocinar un poquitico Y cocina aquí Wow Agradezco De verdad De verdad Gracias Permiso Voy a intentar Chef Gran chef No, no, no Él es el chef Pero, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso, chef? Con ese mojito Está buena Combinación ¿Verdad? Este 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 es como crea todo Así Claro ¿Te gusta, ah? Te gusta Te gusta Eso, ah? Yo soy un hermano Disculpa Yo soy como Hablando Oh, bueno Muy bien Aquí Gracias a ustedes Gracias Ay, qué lindo Qué amable Una pasoria Yo estaba de verdad Chinando mi voz Me dijo que Come tres Gracias ¿Con cuál? Estaba con los Kiri y Pirata Ah, yo te vi Yo te vi Yo te fue con el sol Claro Mira Agradezco Mundo pequeño, ¿verdad? Bien, bien, bien Y ahora estás con Lara No, no Yo estoy como Compartiendo todo Turita, turita Turita Y Venezuela Ajá Ese maravilloso país Venezuela Hay que compartir Todo con nosotros Claro, claro Claro que sí Agradezco siempre Tranquilo, tranquilo Fino, fino Gracias Ah, bueno Mira, talan, talan Ahí, ahí, hay práctico Sí, ¿eh? Permiso, decupe Permiso, decupe Ah, mira Haciendo práctico ¿Cómo estás ahí? Todo bien Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Preparando Preparando Imagínate Aquí nada cambia Aquí Era Juega Juega Llega Aquí Aquí Training room Ahí, ahí, ahí Pero Papá ¿Verdad? Papá Era un poquito Cogeco Aquí Siempre Escucha Visto Pero Una nostalgia Igual que allá Así está Estaba Bueno, bueno Todo bien Chato Voy a saludar Voy a saludar Voy a saludar También Chato-san Mundo pequeño Aquí Mira Están preparando Preparando Para el juego ¡Epre! Está trabajando Y también Preparando Y yo también Yo estoy preparando Para Gimeno Nacional ¡Ay, ay, ay! Aquí la lavandería Mira Permiso No sabía Aquí, ¿eh? Imagínate Trabajando Antes, durante, después Sí Esa es La parte de mi trabajo La lavandería Ah, usted está cargando La lavandería Hombre, imagínate Porque durante también Verdad Toallas tienen que limpiar En todo Mira Aquí todo Sí Siempre Trabajo Tiene trabajo Así Clavi También parte León Desculpa Ante de fuego No quiero molestar Pero así es rutina Pero pelo Y también Si yo seré Trabajando Trainer Así, ¿verdad? Trabajando Trabajando Ahí, ¿verdad? Así es Así es Y señor camello Ahí necesita Necesita tratamiento O sea, preparación ¿verdad? Sí Porque ya está viejo No, no, no No, no No está viejo 80 años No sabía Ah, ¿verdad? 80 años Es de rutina Ante de fuego Mucho repito Ahí ya saben Éxito, éxito 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 Trabajando Así Así Ahora sí Éxito Todo Así Aquí es el manager Magui-san Gracias, gracias Aquí va a ser León Abróchate 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 La vampá Exactamente Yo te he visto Yo te he visto Para que salga complejo Apoya a Liga Venezuela Todo Todo el equipo Hay que hacer Voy, voy Un momentico Me está vestiendo ahorita León es cerca de la casa Leo, Leo Dilo Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo Ruge Ruge Con los leones Con los leones Mira, boste Boste león está aquí Presente Hace mucho respeto Tu trabajo también Difícil, ¿no? Sí, verdad Hay que respetar, ¿verdad? Cada curucho Hay que respetar Aunque yo trabajaba En Magallanes Hay que respetar Gracias 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 No hay que respetar No hay que respetar ¿No? ¿No? No hay que respetar No hay que respetar Gracias Bienvenidos Bienvenidos Una vez más Nuevamente Gracias Gracias a ustedes Gracias Todo Gracias Gracias Agradezco Ahí, ahí, ahí Leo, Leo Acá no se ha venido Enseñar 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 El Black Tuján Común número 50 En 2 Y designado Víctor Castellano Común número 5 Y campo corto Gracias Historia Todo equipo Tiene historia ¡No! 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 Gracias A ustedes Me está grabando Si se te olvide el higo Te entierro ¡Ay, ay, ay! Bueno Los jugadores Alinearse del fulgurte Acá y al gado Y al público presente Colocarnos de pie Retirarnos La gloria Para el tonal Las gloriosas nomas En nuestro himno Nacional Asiñar ¡Llea glramo du ¡Globelamos vuero Que el Judo lanzó La glgy Respetando La vitrión Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, el hombre su choza, libertad niño. A este santo nombre, templo de pavo, en mi egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, templo de pavo, en mi egoísmo que otra vez triunfó. En mi egoísmo que otra vez triunfó. López a la obvuelo que tú vos sos, la ley de este santo, la mi tuyo no. López a la obvuelo que tú vos sos, la ley de este santo, la mi tuyo no. Señoras y señores, es el evento Omar, un gran aplauso. ¡Agradezco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Me alegra! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué verdugas las traves! ¡Agracias! ¡Que emociones! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Gracias, presidente! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Hermana! Gracias. así trabaja usted verdad? pendiente mira toda la gente pendiente seguridad también, trena también vendiendo coche, baboy todo todo pendiente así caballo tú no ustedes yo soy un pony gracias hay que beijar, hay que trabajar, ese es el trabajo de ellos mira, tenemos una pichilla lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo hagan lo hagan así es béisbol, ¿no? háganlo como es? Revisando play, increíble. Revisando play, así. El Nicalagua, Nicalagua, diacacimba, 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 ahi, sí, gracias. Vamos a llegar, vamos a llegar. Jimmy Fox, sonríe por el video, papá, sonríe por el video. Vale, vamos a llegar. Vamos, 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 vamos. Así, así. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Mira, así, eh. Agradezco. Leones de Caracas, historia también. Cada equipo tiene historia y también somos primos del mundo. Gracias por la oportunidad y también amabilidad. Venezuela, agradezco. Gracias. 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 ¡Gracias!